El Formatred es un producto seguro que se puede aplicar a peldaños, rampas, escaleras y a cualquier sitio donde sea necesario aumentar la tracción y la visibilidad. El Formatred es 100% hipoxi, de forma que se adhiere a cualquier superficie edificada. Antes de instalar el Formatred, se deben reparar las zonas estructuralmente deficientes o dañadas. Para conseguir mejores resultados, la superficie debe estar limpia, seca y en buen estado. Retire los contaminantes superficiales con un cepillo de alambre o usando una lavadora a presión. Barra o aspire quitando cualquier resto de polvo o suciedad. En superficies metálicas, utilice solventes minerales para retirar cualquier grasa o aceite. Para instalar, aplique el Easy Form en el borde frontal del escalón y quite las cintas de conexión para dejar una banda de rodamiento conjunta. Si desea proteger las superficies circundantes, use cinta protectora. Siga las instrucciones que están en el cortucho de preparación y aplicación de producto para mezclar y aplicar el Formatred. Las caídas a menudo se ocurren en la parte superior o inferior de las escaleras y rampas. Para aumentar la tracción y la visibilidad, se pueden instalar dos bandas de Safety Yellow. Inmediatamente después de la aplicación del Formatred, úntelo al nivel del Easy Form. Para una tracción adicional en zonas exteriores o áreas de frecuente uso, rocíe el TreadGrit Heavy Duty inmediatamente de haber aplicado el Formatred. Retire el Easy Form dentro de 30 minutos de untar el Formatred. Tarda en secarse menos de 12 horas dependiendo de la temperatura. El Formatred es la manera más sencilla y económica de mejorar la seguridad, la tracción y la visibilidad de cualquier tipo de superficie.